Los abrazos huecos es un viaje emocional, divertido e intenso que cuenta el inicio, el desarrollo y el fin de una relación amorosa. Hoy en Musicales Baires te invitamos al detrás de escena de este nuevo musical. Este es el nuevo musical de Dennis Smith, autor, actor, cantante y director. Él fue ganador de múltiples premios, tales como el Hugo, Argentores, Premio Iberescena y el Premio Fondo Nacional de las Artes. ¿En qué momento surgió la necesidad de escribir este musical? Mira, ni bien me separé, empezó la necesidad hace casi cuatro años y el año pasado, que fue el momento en que me enteré que mi ex novio estaba en pareja, por más que yo estaba en pareja también, la misma noche lo escribí así como de golpe llorando en tiempo real y después como que agarré tres versiones anteriores que tenía de lo mismo desde el 2015 y hice copy-paste, copy-paste, copy-paste y ahí empecé a llamar a mis super amigos que están acá, Agustín Buquete que siempre hace una música hermosa y Nacho de Santis que hace de ese amor que se terminó. Que suenen de repente melodías y que el personaje empieza a cantar, ¿cómo se mantiene esa verdad con la música, con la canción? Me parece que las canciones también son canciones de Denis, que escribió en base a esta relación, por lo cual algo de lo que sucede y lo que cuentan las canciones tiene mucho que ver con la historia que estamos contando. La mayoría de las canciones las canta él desde su personaje y son canciones escritas para este otro personaje que es quien lo dejó, ¿no? o quien decidió darle fin a esta relación de amor. Son canciones bellísimas. En eso también logra que la música entre muy fácil. Tenemos al músico probando, voy a molestarlo con unas preguntitas que quiero saber. Permiso, te puedo interrumpir. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. ¿Estás ensayando? Son temas originales me dijeron. Son temas originales, sí, compuestos por Denis y arreglados un poquito entre los dos. ¿Te acordás la primera vez que los escuchaste? ¿Te llegó una maqueta de los temas? ¿Te llegó algún cifrado? No, una maqueta de Denis y fue hace mucho tiempo que estábamos armando una especie de banda y estos temas iban a formar parte de eso y después terminaron acá en la obra. O sea que ya los conocías desde su momento. Si tuvieras que elegir algún tema preferido, ¿cuál sería? Ojalá me gusta, sí. ¿Te acordás de los ensayos con Denis? ¿Cómo fue ese proceso? Contame un poco. Y en general Denis me ha dado como una idea un poco de lo que él quiere. Nos juntamos y dentro de los ensayos con el texto y con los actores empezamos a improvisar un poco las escenas y de ahí va surgiendo un poco todo. Después en casa hago mi tarea y trato de ajustar todo para que quede como a él le gusta. Yo no sé cómo caminarlo y quisiera acompañarte a vos. Nunca pasó que mi corazón no quiere ninguna seguridad. ¿Y repercusiones que escuchaste que le pasa a la gente con este musical? Un montón. Lo que le pasa a la gente con este musical es un montón. Lo que nos pasa a nosotros con este musical es un montón. Le digo siempre a Denis que yo estoy idolando un par de relaciones mías también. Así que todos pasamos por algo así. Por lo menos los más de 25, 30. Tenemos muchas imágenes sobre el principio de una relación, sobre el durante de una relación, sobre el sostener una relación, sobre la transformación, sobre el final. La gente llora, se ríe, se emociona. Lo vive muy como observando la historia, metiéndose dentro de la relación. Y estás como músico bancándotela solito. ¿Cómo es eso? Es difícil, es difícil. Hay que concentrarse, escuchar bien a los actores, estar... De hecho, tengo más el texto de la obra que los temas. Los temas ya me los sé. Pero bueno, hay que estar pendiente de lo que dicen en cada momento para tocar lo justo. Está bueno. Escribir, dirigir y actuar. ¿Cómo haces? En el proceso de ensayos, por ejemplo, ¿cómo haces para estar en la escena y verte afuera? Tengo como todas las instancias. Primero la instancia del dramaturgo que escribe y que le entrega al director. Y el director dice, bueno, a ver qué hacemos con esto para que no sea un bodrio. Y después al actor no le doy mucha bolilla hasta que en un momento... O sea, si siento que algo me es inorgánico, tipo, lo trabajo. Pero trato de no ser muy manipulador y muy mentiroso. No me gusta, de hecho, mucho la gente que miente al actuar. Eso. Bueno, vamos a ver todo esto de Dennis en los Abrazos Huecos. Tenemos que irnos del escenario porque en cualquier momento entra la gente y te liberamos. Gracias y disfrutalo, mierda. Muchas gracias, Elis. Y gracias a Musicales Baires que hacen un programa hermoso y que siempre me guardo los videitos. En el próximo bloque te contamos la historia de Waitress. Quédate con nosotros que ya seguimos con más Musicales Baires.